Vamos a dar una charla para los dirigentes deportivos de la ciudad de Morteros en relación a lo que es las emociones y el bienestar de los propios dirigentes y en su función con respecto a la prevención. El RAC abrió hace dos meses más o menos y bueno, estamos trabajando en conjunto con otros profesionales y colegas para tratar de trabajar sobre la prevención que esta semana es la prevención, Día Internacional sobre el Use Indebido de Sustancias entonces bueno, tratamos de hacer diferentes actividades y bueno, tratar de llegar en este caso a los dirigentes deportivos, a los deportistas para trabajar en conjunto y bueno, poder aportar herramientas también. A niveles generales está complicado, lo importante es poder trabajar y poner a disposición herramientas no solo de asistencia sino también de prevención, a enfocar bastante también en eso. ¿Preocupa la edad de consumo muy jóvenes en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos sí, la edad de consumo bajó bastante, eso quizás es un factor que se está notando. Bien, lo importante también es llegar a toda la familia con este mensaje, ¿no? Sí, es muy importante que la familia participe y nosotros vamos a estar enfocando también en lo que es la promoción de salud, ¿sí? Para que los padres puedan acompañar y acompañarse a sí mismos en este proceso que es un proceso muy complicado. La familia puede acompañar a partir de la validación y de herramientas que les permitan sostener a un adolescente que está atravesando, más allá de la crisis propia de la adolescencia, una situación crítica a nivel social. Entonces, el problema reside también en que la familia deba acompañarse a sí misma, ¿sí? Poder sostenerse los unos a los otros. ¿En esta semana, Yami, van a continuar las charlas, los encuentros? El jueves vamos a estar presentes también en la Intertribu, que se realiza en El Tiro, haciendo algunas actividades con los chicos, entrega de folletería también, y un poco de información para poder seguir trabajando en todo esto, ¿no? Perfecto. Para quienes quieran hacer alguna consulta, ¿tienen alguna vía de contacto? Se pueden acercar al hospital, allá al centro RAC. Estamos ahí toda la semana. La RAC funciona en sí los días martes y viernes, de 10 a 14. Y bueno, acérquense a pedir información, eso también es muy importante, no solo que sea desde el chico o desde la persona con consumo, sino también la familia pueda acercarse y buscar algo de información.